Y continuamos en este acto. Vendedores ambulantes por allí, vendedores por aquí, los trabajos en la época de la colonia. A continuación veremos a los niños del Jardín de Infantes número 907. En el coche del Jardín, para Valera Gallardo. En el coche del Jardín, para Valera Gallardo. Vendedores ambulantes por allí, vendedores por aquí, y para todos los valientes, cuento el baladar. Muy sabrosa para todas las mochas. Ya se va a dar laozca. Las bandas se debe a dar la mota en el río. Club de Chico ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Se prepara una mina para el Polinete! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Se prepara una mina para el Polinete con el compañero! ¡Ahora! ¡Se prepara una mina para el Polinete! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!